Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Earthline o Artling o como se le quiera decir, bien ya que me faltó mi asistente, la podría poner pero no sería yo si hablaría bien inglés, este no sería el canal de Artzoom si acaso hablará perfectamente inglés. Así que bueno chicos, vamos al disco directamente, dejemos de hablar boludeces, año 1997 Bowie saca un disco que tiene mucho que ver con la música que estaba en boga en ese tiempo o casualidad hablando de Bowie, pero en este caso hay mucho para decir de Earthline y es un disco que me gustaría hacer una confesión antes de ir al disco, bien. Sin lugar a dudas es uno de los discos más infravalorados de la carrera de Bowie, de los que menos en cuenta se tienen y yo caí en ese error, bien. Cuando no estudiaba tan detalladamente para hacer los videos la discografía de Bowie, solamente la escuchaba, siempre a Earthline lo tenía como un disco que no estaba bueno, que Outside era mucho mejor y antes de escuchar este prefería escuchar Outside, bien. Pero escuchando, analizando, estudiando detalladamente una a una de las canciones me di cuenta que este es un discazo, es un disco impresionante que si bien está atado a un género que a mí en lo particular mucho no me gusta como es el drum and bass, lo importante son las canciones porque las canciones están por encima del estilo, bien. Este disco podría haber sido de Bossa Nova y iba a tener las mismas canciones, bien, porque lo que no entiende tanto la gente que critica a Earthline es que Bowie pone por encima la composición, la melodía y lo que es la canción en sí que el estilo en el cual se inspira el disco. Esto lo hacía en los 70 y lo vuelve a hacer en el año 1997 con este disco, bien. Tengan en cuenta eso antes de volver a escucharlo, porque hay muchos, escuché de todo hablando de este disco, escuché de gente que decía que envejeció mal. El sonido, drum and bass, envejeció mal porque nació a mediados, finales de la década del 90 y ya a principios de los 2000 ya había pasado de moda, bien. Pero este disco está por encima del género, las canciones están por encima del género y para mí hay que tener muy en cuenta eso para disfrutar a Earthline, bien. Muy buen disco, pero vamos a hacer un poco de historia antes como saben que a mí me gusta decir. En el año 1995 sale Outside. Outside no fue un gran éxito comercial, Bowie tampoco lo buscaba, pero sí fue un éxito artístico bastante importante, al menos para él. La prensa estaba dividida en ese tiempo. Se lo trataba como que era un disco un poco exagerado, decía alguna gente. Había otra gente que decía que era el regreso finalmente del Duque Blanco. Bueno, ustedes saben lo que pienso de dicho disco y tiene el análisis y todo lo demás. A mí me parece un disco muy bueno Outside. Pero para lo que era Earthline, Bowie decidió hacer un disco diferente, bien. diferente en el estilo y en el sentido de lo que había sido de pesado Outside. Outside había sido un disco que él de por sí antes de que salga sentía que era largo, que como dije anteriormente, lo que tenía que ver con el concepto del disco le jugaba en contra, entonces sacó toda idea de concepto, sacó toda idea de hacer un disco tan mastodóntico y fue lo simple. Fue a la música que le gustaba en ese tiempo, había hecho una gira con Nin y Nin le había terminado de volar la cabeza y dijo, bueno, yo quiero hacer música así, música que es la que me inspira el día de hoy. Y así terminó saliendo Earthline. Hay que decir que es el primer disco desde Diamond Dogs y creo que Diamond Dogs había sido el único que fue producido por él mismo, bien. No quiso a nadie sacando a Goebbels, no, Goebbels era el guitarrista de Team Machine, no me acuerdo el nombre, perdón chicos, pero ustedes saben cómo hago los videos. Sacando a él, componiendo, haciendo canciones y creando las estructuras, bien. Y terminó saliendo de un disco que al principio, ustedes se entren en que estamos en el año 1997, bien. Y Goebbels en ese tiempo ya quería sacar el disco de manera digital, no quería sacarlo físico. Es más, el primer single, que en realidad no era single, pero sí la primer canción que había hecho para el disco que es Telling Lies, que es más, creo que viene de la época de Outside, no recuerdo bien, lo sacó en formato digital, bien. Lo podías bajar de su página de internet gratuitamente. Y al principio, Goebbels quería sacar el disco de esa forma. Obviamente que las disqueras le dijeron, si vos sacás el disco de esta forma, no trabajás más con nosotros. Y Goebbels terminó retrocediendo. Recuerden, estamos hablando del año 1997, no estamos hablando del año 2007 o 2017, bien. El tema del streaming, nadie sabía lo que era streaming. Decías streaming y por ahí pensaban que era un sándwich, bien. No tenía ni idea, pero en ese tiempo Goebbels ya estaba viendo y era un visionario en ese caso y en ese tiempo, bien. Así que bueno, vamos a hablar directamente de Deadline porque es un disco que, vuelvo a repetir, si uno se pone a ver canción por canción y lo toma como un todo, el disco como, no un concepto, pero sí, una idea musical determinada, Bowie nos entrega una obra muy segura, muy precisa, en la cual vuelva a componer muy buenas canciones como en Outside, vuelva a componer muy buenas melodías, entendiendo perfectamente, no solamente el género, sino el estilo de composición que llevaba ese género. Y poniendo por encima, vuelvo a repetir y soy muy insistente en esto porque la canción por encima del estilo, bien, la canción por encima del Truman Bass. El Truman Bass está ahí para rellenar las canciones, pero no puedo más con la voz, bien. No importa, pero hay muy buenas melodías detrás de este disco, hay muy buenas ideas, hay muy buenos conceptos que dan más allá del género, bien. Vamos a ir canción por canción, así hablamos de Deadline como se debe, bien. La primera es Little Wonder, que es un tema que abre, es una muy buena decisión de abrir el disco, es un tema que es muy interesante de escuchar, me encanta la estructura que tiene. Estamos hablando de temas muy largos, la mayoría de los temas rondan de los 6 a los 7 a los 8 minutos, bien. El más corto creo que dura 5 minutos, pero esto ocurre porque pasan muchas cosas dentro de las canciones. Y en casi ningún momento el disco se vuelve pesado, como si le pasaba a Outside, bien. Y Little Wonder es el mejor ejemplo y es una buena manera de abrir el disco, bien. Después, Locking for Satellites, no me voy a hacer acá el inglés, es un tema que es una especie de mantra sobre el capitalismo, sobre lo que buscamos, sobre cómo nos informamos, sobre... El concepto se entiende muy bien, pero bueno, es un poquito obvio y la canción tampoco es extremadamente buena. Sí, el mantra está muy bien y cómo se va repitiendo la palabra satélite dentro del mantra y cómo se va juntando todo musicalmente es bastante copado, pero no es uno de los puntos altos del disco, bien. Después viene Battle for Breed Time, bien. The Letter. Un tema que tiene una melodía que a mí me encanta, bien. Tiene una melodía muy buena que tranquilamente esa melodía y la voz particular de Bobby más se acorda mucho a Six Tardas, bien. A como cantaba en Six Tardas, a como interpretaba en Six Tardas. Y vuelvo a repetir, acá el drum up más es algo que está ahí para darle un color a la canción, no para transformarla, bien. Y a mí en lo particular es un tema que me gusta mucho. Otro que me gusta aún más es Seven Years of Tibet, bien. In Tibet, perdón. Un tema largo, un tema atmosférico, un tema lánguido. Es el más parecido a lo que hacía en Outside, en el cual es un tema oscuro, bastante oscuro, pero que tiene una atmósfera. A mí en lo particular me encanta. Me gusta mucho este tema. Siempre me gustó, por más que el disco no me gustara tanto antes. Y una estructura muy interesante. Después viene el Edmund Welking, que de alguna manera es el más rockero de todos. Porque después de todo se asienta por un riff de guitarra bastante clásico, que está, digamos, como metido en sintetizadores, bien, y está bien estructurado de esa manera, pero no deja de ser un riff clásico de guitarra. Y a mí en lo particular Edmund Welking no es un tema que me apasione demasiado. Fue, creo que, el éxito más grande que tuvo este disco, junto con un tema que vamos a hablar al siguiente. Pero, bueno, está muy bien. Este sí se me hace un poquito largo, bien. Después viene Telling Lies. No me gusta Telling Lies. Bien, es un tema que trata de ser así oscuro, trata de ser agresivo, pero en lo particular no me va ni me viene. Como tampoco me va ni me viene demasiado The Last Thing You So Do. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, vamos a decir que sí, bien. Que es un tema que sí, y este es el más room and bass y más que se hizo para bailar junto con el tema final. Que al mismo tiempo es un tema flojo, porque ni la melodía ni la ambientación es extremadamente buena. Al menos para mí, ¿bien? Hay gente que le gusta mucho este tema. A mí en lo particular no. Y para mí el mejor tema del disco es el más comercial de todos, debo decir, que es I'm a Fair of Americans. Uno de los mejores temas que hizo Bob en toda su carrera. Uno de los mejores riffs que hizo Bob en su carrera. Y musicalmente la versión del disco que es más larga que la del single es mucho mejor. Bien. Me parece increíble este disco. Este tema de la estructura que tiene. Y es un tema que viene de una película que se hizo antes de Woodside. Bien, es un tema bastante viejo de Bowie, pero que lo remodeló, le puso una capita de barnil, lo retocó un poquito, le arregló un poquito el techo y sacó uno de los grandes, grandes singles de toda su carrera. Que no tuvo tanto éxito, pero sí fue el más exitoso del disco. Y después el disco termina con Lau, Earthline on Fire. Que este sí es un tema ultra bailable. Es otro mantra en el cual se siente que está sacando provecho al género. Pero a mí me gusta. ¿Bien? No es que no me agrade. ¿Bien? Para mover el traste un poquito. Está bueno. ¿Bien? Dice eso la canción, bueno, no importa. Pero bueno, chicos, ¿qué decir de Earthline? Uno de los discos más infravalorados de la carrera de Bowie. Un disco que recomiendo. Si no te gusta el drum and bass o no sabes lo que es, dale una escucha. Porque si no te gusta el género, igual las canciones están buenas. Bien, es un disco muy de canciones, bastante sólidas. Ahora, ahora, si te gusta el drum and bass, escúchalo porque está muy, muy, muy bueno. Escúchalo de todas formas. No cuesta nada. Está en Spotify. No te cuesta un mango escucharlo. Escúchá buena música. Dejá de escuchar por decimoctaves, despacito. Todas son cosas que escuchan hoy en día. ¿Bien? Así que, bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Compartan. Me gusta. Ustedes saben. Seguimos con la discografía de Bowie. Otra cosa que me gustaría aclarar antes de cerrar el video. ¿Bien? Espero no lo hayan cerrado ya. Este es el último disco en el cual Bowie iba a estar en una posición incómoda. ¿Bien? Que iba a sacar fuera de lo que se llama su zona de confort. Un disco que sacaba según el estilo musical del cual él nunca había tocado. Porque después de este disco, Bowie sería un artista que... Me atrevería a decir que no vería tanto su pasado. Pero sí bajaría un poquito los decibeles con tratar de ser tan novedoso con su sonido. ¿Bien? Y por eso también a Airplane le tengo un cariño especial. Por eso mismo. Porque después de esto no es que Bowie se ponga peor. Ya se van a dar cuenta qué tan peor puede llegar a ser o qué tan mejor puede llegar a ser. Pero sí, me atrevería a decir que esta es la última vez que Bowie se pone la camiseta de otro equipo que no sea el equipo de él. ¿Bien? Por hacer una alegoría. Así que bueno chicos, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el video. Adiós.